Eh, venga, aquí está. ¿Ya? Sí, dentro o fuera. ¿Ya? Sí, mano derecha, dentro o fuera. ¿Ya? ¿Tenéis otra oportunidad? ¿Cuánto tiempo? Eh, pues es que se te ha caído ya. Hasta que hagas 30. Si no, hasta que hagas 30. Y es dentro o fuera, eso es fuera dentro. El capítulo ese te lo perdiste de varios sésamos. Del ombligo para afuera. Del ombligo para la barbilla. Dentro o fuera, no fuera adentro. De hecho sí. No, pero a ver. Diego, te aseguro que no, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¿Así o así? Así. Así. No, no. Del ato así que tienes. Sí, te lo dice así y hace el otro. Eso es bueno, Diego, venga. Venga, intentadlo otra vez todos con la mano. Igual. Que no da una, vale, perfecto. Ahora, mano izquierda lo mismo. Ha hecho una mano. Mano izquierda lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Mano izquierda lo mismo, venga. Toma. Mano izquierda mejor, adiós. Mano izquierda lo mismo. Venga, mano izquierda. Venga, no riáis, que es serio, venga. Mano izquierda. Ahí viene. Los bozos los que no están los que aceptan. No, no. Es que estos ya van sin bozos marcados hasta la eternidad. Ahora, con tres. Con tres. Hasta que... Hasta treinta si lo hacéis perfecto. Venga. Así no, cruzándola. No es en ruedas, sino cruzándola, Diego. Voy. Cruzándola. Empieza con la que te... Mira como le está haciendo Mario. Ay, ay, ay. Si es que Mario te lo hizo mucho más. Pero ahí me entraba la cara. Es de hace dos años. Ya, otra vez Mario, otra vez. Diego, toma. Estoy creyéndome de otra cosa. No me he caído. Vale, paramos. No, tú sigue, sigue, pues. Tú farías así, Mario. Da igual. Déjame la mano. Ahora vamos a hacer esto. Lo siguiente. Con dos bolas. ¿Vale? Y tenéis dos oportunidades. Lanzáis una, lanzáis otra, la cogeis. Lanzáis una, lanzáis otra, la cogeis. ¿Vale? Y después, con, perdón, y después, la siguiente es que no os la he enseñado. Y la siguiente ya es con tres. ¿Vale? La siguiente es así. ¿Vale? Pues venga, con dos. Sí, ya hace hielo, Mario. ¿Ya lo había intentado dos veces? Pues entonces, si lo había intentado dos veces, se acabó. Muchas gracias. Nada. Madre mía, qué maravilloso.